Pues menopáusica, escasa de valores, que además no tengo hijos, se burló de esa situación diciendo felizmente yo si tengo dos hijos, así por escrito, felizmente tengo dos hijos, uno es médico, otro es tal, qué lástima, qué lástima, y así por escrito. Usted se queja porque no tiene hijos, porque es menopáusica y porque es menopáusica. Claro, sí, sabe que de verdad que recordar, ahora entiendo lo que es ser victimizado, me coloco en los zapatos de las personas cuando se dice no hay que revictimizarnos, sí, y si estamos encontrando esto, esto de parte de un juez que recurre a ese tipo de maniobras, pues no habría autoridad moral para juzgar a las demás personas que claman por justicia todos los días, todos los días. ¿Cuál es su opinión también sobre este proceso? ¿Se está dilatando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que sí se está dilatando, porque la primera vez que no concurrió con abogado, él vino sin abogado, un día antes su señor abogado, Julio Hermasa Galdos, un día antes de la audiencia de juicio presenta un escrito señalando que no se había puesto de acuerdo con su patrocinado en los honorarios, o sea, por un asunto cinematístico, renuncia un día antes y sale otro abogado presentando un escrito sin venir a juicio que era el doctor César Santa Cruz, César Santa Cruz Cahuata creo que es, y él señala que sale a juicio pero que como no conoce el proceso no concurre a audiencia. Lo que en ese momento debió haber hecho como juez, quien está aquí la doctora Rosario Pérez, es obviamente hacer efectivo los apercibimientos a premios, incluso la multa, porque los jueces así no pueden dejar abandonado al patrocinado un día antes y menos por asuntos de dinero. Segundo, el abogado nuevo que asumió la causa debió haber estado presente y pedir, no importa suspensión, pero estar presente y que se instale la audiencia. No lo hizo, no vinieron y por tanto permitió que no se instalara la audiencia y se diera lugar a un mes y días más para señalar audiencia, que es la fecha que nos encontramos ahora y que ahora sí viene como abogado, pero obviamente, ya esto de la huelga también se sabía, pero se señala una fecha en la que prácticamente, ahora que estamos en huelga, pues nuevamente ocurre lo mismo, viene como abogado pero el resultado es el mismo. Entonces, de verdad, de verdad, yo siempre he dicho que nunca hay que generalizar en las instituciones, siempre hay personas buenas, personas que pueden no actuar en esa bondad funcional que nos exige el cargo, pero lo que sí creo que es darle a exigir justicia con mayor razón, nosotros como jueces y ahora estamos involucrados en un juicio, tenemos que dar ejemplo, ejemplo de no dilación, ejemplo de no argucias, ejemplo de no cosas semejantes. Lo lamento mucho, lamento mucho ahora, no como juez, sino como litigante, por tercera vez, lamento mucho lo que está pasando y me coloco en los zapatos nuevamente, como digo, esas personas que trabajan por justicia y que están uno, dos, tres, cuatro, cinco años procesados y otras personas más de cinco o seis años sin recibir tutela como agraviados. ¿Dónde estamos, señores? ¿Dónde estamos?